Venden casa en La Habana por 2 millones de dólares. Una lujosa mansión en La Habana, bautizada como The Apiel O'Blanc, se encuentra actualmente en el mercado y está a la venta por la impresionante cifra de 2 millones de dólares. Esta majestuosa propiedad, que data de antes de 1959, se localiza en la calle 22, entre las avenidas 3ª y 5ª, en el prestigioso barrio de Miramar. El anuncio de la venta se ha difundido a través de redes sociales, específicamente en el grupo de Facebook, Venta de Casas en USD. Sin embargo, el artículo no proporciona más información sobre la mansión ni su historia. Con 2 millones alcanza para comprar 3 como esta en Miami. ¡Gracias!